Si señor, lo tienes Nuevas opciones de construcción Construyendo Construcción completada No se puede despedir Nuevas opciones de construcción Construcción completada Nuevas opciones de construcción Entrenar Órdenes recibidas Entrenar Unidad lista Si señor, listo para la acción Entrenar Unidad lista Pero espera, bien hecho Entrenar Unidad lista Infantería informada Órdenes recibidas Entrenar Unidad lista Órdenes Bien hecho Entrenar Unidad lista Órdenes Órdenes Recibidas Entrenar Construcción completada Unidad lista Construyendo Unidad lista Entrenar Unidad lista Esperator Órdenes Recibidas Órdenes Óyere Lágrados Órdenes Recibidas Órdenes Listo para la acción Si señor Reparados Óyere Señor Señor Listo para la acción Listo para la acción Si Entrenar Unidad lista Entrenar Unidad lista Entrenado. Construcción completa. Unidad lista. Construyendo. Entrenado. Construcción completa. Unidad lista. Construyendo. Entrenado. Unidad lista. Construyendo. Entrenado. Unidad lista. Lo tienes. Entrenado. Unidad lista. Construyendo. Señor, lo tienes. Unidad lista. Construcción completa. Construyendo. Entrenado. Grupo 3. Entrenado. Infantería informando. Unidad lista. Construyendo. Infantería informando. Unidad lista. Señor, estoy en ello. Unidad lista. Construyendo. Construcción completa. Nuevas actividades de construcción. Eso. Unidad lista. Unidad lista. En espera. Estoy en ello. Infantería informando. Lo tienes. En espera. Bien hecho. Sí, señor. Listo para la acción. Entrenado. Unidad lista. Construyendo. Seis órdenes informando. Entrenado. Unidad lista. En espera. Construcción completa. Unidad lista. No se puede desplegar. Construyendo. Seis órdenes informando. Entrenado. Unidad lista. Unidad lista. Visita. Ordenes, reactividad. Gusto para los que aparte. Gusto bien. Defensa. benefits. Comrison Serbia. Construyendo. Usted. Ordenes. Y reactividad. Emportes. Y este grupo de consultación. Cort vista. blessingsok. En espera. Construyendo. Ultras. Sustainability. ¡Suscríbete al canal! 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 Construyendo. Unidad perdida. Construcción. Construyendo. Unidad lista. Construyendo. 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 Unidad Pris, construyendo. Construyendo, construcción completada. 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 No se puede desplegar. Construyendo, construcción completada. Unidad Pris, construyendo. Construyendo, construcción completada. No se puede desplegar. Construyendo, construcción completada. Unidad Pris, construyendo. Construyendo, construcción completada. Unidad Pris, construyendo. Construyendo, construcción completa. Unidad Pris, construyendo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Misión completada.